Héroe, tienes la fuerza de 30 hombres, pero tus músculos no te servirán de nada. ¿Quién eres tú para resistir su tentación? ¡Temérenme! ¿Qué dilugio es ese? Los varones lo harán funcionar. Ordenad, Biogulf, y los hombres lo pondrán en marcha. ¿Los que saltamos aquí? ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Perdemos! ¡Hombre! 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 ¡Marcha! ¡Por el destino! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho, varones! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Este no era tu signo! Héroe, tienes la fuerza de treinta hombres, pero tus músculos no te servirán de nada. ¿Quién eres tú para resistir su tentación? ¿Eh? ¡Ah! ¡Tenadme! ¡Tenadme! Hazme sentir tuve. ¡Tenadme! 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 ¡Qué pena! ¡Tenadme! 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 ¡No nos manda un ratillo! ¡Tenadme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los hombres están mal, Beogulf. ¡Livirá la bestia! ¡Ve con tus dioses! ¡Livirá la bestia! ¡Livirá la bestia! ¡Livirá la bestia! ¡Te mereces! Es... ¡Livirá la bestia! ¡No aguanto! ¡Mío! ¡Mío! Un libro, tu libro, talento, un escenso. ¡Sage-la, señor! ¡Más!? ¡Más venta-lo! ¡Idolosoria! ¡Oedos! ¡Está loco! ¿Quieres un kit? ¡Muere! ¡Cae ante mi poder! ¡Lleváis la cuenta! ¡Se maten conmigo! ¡Dios! ¡Los hombres han muerto! ¡Emboscarla! ¡Guardad mi espalda, varones! ¡Llevamos vuestra espalda! ¡Volta definitiva! ¡Majestad! 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 ¡Por encendro! ¡Por el reino! ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Vigilamos! ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Más stormat! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame, Ogul! ¡Me superan! ¡Es de Ogul! ¡Majestor! 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 ¡De la gloria! ¡Majestor! ¡Vol lautom! ¡ médi sausages! ¡Morí ganará! ¡Majestor! Ya no servimos de nada a los monstruos... ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Del honor! ¡Del reino! ¡Majestad! ¡Majestad! Tu vida te fortaleza esta por la crución... Tira ¡Majestad! 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 ¡De la gloria o del resto! Nada que me escapa. Reza a tus dioses. ¡La moral de Dios! ¡Fuerza! ¡Muéstralo! ¡Sienta tu ira! ¡Libera tu ira! ¡Es mío! ¡Muéstralo! ¡Me encuentro! ¡Nadie me detendrá! ¿Quieres que vaya contigo? No. Bien. Esperaré tu regreso. Sienta tu resistencia. Ya recuerdas te regreso. Debo que no te nadeibas. Estis colocado en Ketel. Confía. Estina. Venir después.